Traxal GNC Provee una amplia gama de kits para la transformación de cualquier tipo de vehículo a GNC Autos, camiones y motos de 2 o 4 tiempos Horarios de atención, lunes a sábados de 8 a 19 horas Comunicarse al teléfono 011-4753-8856 Traxal GNC Presidente Juan Domingo Perón A64, número 3843 San Andrés, Buenos Aires Gracias por ver el video